¿Sabes que a mí, o te necesitas en un país que no importa, pero es que vas a enseñar, yo soy una cosa mas impresionante, que ves, muy ilusión, a todo, si es, ¿por qué te amo que tú vas a decir, tú me escribes, te lo prescribes, ya lo asignas, y te 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 lo asignas, estás bien, ¿Cómo han terminado la época? Sí, sí, sí. Otro pensado, todo por las comunidades, lo que hicieron todos. Pero... ¿Empezarán? Adi, que estoy yo incluso. Después de trabajar unos cuantas listales al taller del diario la máquina ya estaba en gestión un dimensio de maquil. Van decidir probarla, van a entrar a Eglis y... ¡Estem en la sala de la ermita! Mira ya tú a... la mano pero... ¿Cómo os haces? ¡Los gatos me han salido! ¡Mira! ¡Me he hecho un poco de bañe! ¡Animámosle que destrué! ¡Ah! Caminando por vos, dos casadores y dos casadores van a pasar. ¿Quién van a pasar? ¡Nada! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dá! 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 En la ciudad, en el costal de la cabaña, y a un de las veces que cambors, cerros y en otro, campos y ceis. Va a sacar a la agua y cerrar para que los campos. Espera, no le pierdas, 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 sin las zonas. Antes de que se descansemos en la ciudad, la zona de los campos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!